Desde primera hora de la mañana, distintas organizaciones y partidos desplegaron su maquinaria propagandística para tratar de convencer a los chilenos de votar a favor o en contra del texto constitucional que una convención redactó durante un año y que fue presentado públicamente este lunes. Pese al entusiasmo inicial, la convención fue perdiendo adherentes por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de constituyentes ligados al estallido del 2019. La opción de aprobar la nueva forma fue durante meses la mayoritaria, pero en los últimos tiempos los sondeos muestran una mayor preferencia por rechazarla. Creemos que también es responsabilidad histórica nuestra acabar con una constitución que se escribió a sangre y fuego, que se escribió en los tiempos más horrendos de este país y en términos concretos porque en verdad sentimos que ha sido participativa, que nació de un proceso cierto triste pero también esperanzador en este país. El más reciente es data influye que este mismo miércoles entregó un 46% al rechazo frente al 41% de la prueba. La derecha votará en contra de la propuesta al encontrarla radical y partizana, mientras que la izquierda le dará luz verde aunque en las últimas horas se han descolgado figuras más moderadas que consideran que el texto no es bueno y no representa a todos. La nueva norma declara a Chile un Estado social de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico, consagra derechos como salud pública y universal, educación gratuita, mejores pensiones y acceso a la vivienda y al agua. El derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, el carácter plurinacional del Estado y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en el texto que generan más controversia.